¡Eso va a caer! ¡Libertura! ¡Libertura! ¡Qué experiencia! ¡El día de entreguardo! ¡El nuevo tiempo de Dios! ¡Súmbalo! ¡Esto tiene que cambiar! ¡Súmbalo! ¡Súmbalo! ¡La media fuerte del público! ¡Muy conmigo! ¡Que todo el día! Y saben que tenemos el bolo de los seniors que a cada persona de 65 años o más con ingresos moderados le llega su chequecito. Es importante estar preparado para las tres pruebas. La primera es este fin de semana. No es la convención. Viernes, sábado y domingo. Pero especialmente el domingo. El domingo es la asamblea en la mañana dedicada a Ramón Luis Rivera Padre que bien se lo merece. Y todos tenemos que estar allí para agradecerle su servicio a Puerto Rico y a nuestro partido. que allí vamos a aprobar nuestro programa de gobierno para el próximo cuatrenismo. Pero óigame, los otros se están reuniendo también. Ahora ellos van a estar en un salón, en un hotel. ¿En dónde? ¿Nosotros? Nosotros... Allá, usalo el hotel en Río Marte. Nosotros vamos a estar en el Coliseo Rubén Rodríguez. ¡Hay que llenar el Coliseo! ¡Cuántos van para el Coliseo Rubén Rodríguez! ¡Gracias!